de Caín, por decirlo al diablo porque Dios no nos pide ahora eso a nadie de nosotros ¿sabe lo que nos pide Dios? Dios nos pide que dejemos lo que tenemos aquí adentro ¿por qué no te dices aquí? ¿por qué no le dices al diablo cuando viene y te dice mira, no vales nada, mira suicidate mira tus hijos, no van a poder hacer nada mira, mejor quédatelos contigo, mátense todos porque más de dos o tres que están aquí, les ha venido eso por la mente incansablemente y déjame te digo una cosa ¿por qué no le dices a eso que está ahí? te reprendo en el nombre de Cristo eso si sabes que no solamente te reprendo hoy saco la falta de perdón hoy saco el orgullo, hoy saco la lástima, la lástima a mí mismo hoy saco esa falta de perdón hacia mis padres, hacia mis hermanos hoy la saco de mi vida háblale así a esa cochinada que vine y te hablaba porque no es más que un demonio háblale así y verás el cambio que vas a tener en tu vida, ¿sabes por qué? porque vas a empezar a aprender a entregar lo que Dios te ha pedido porque Dios no te pide, amado hermano mío lo que tú no le puedes dar Dios nunca te va a pedir lo que tú no le puedes dar hijo Abraham y adoraremos ahí y volveremos a ustedes seis y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo otra suminitud de Cristo con Isaac es que Cristo también cargó la leña el madero para su holocausto, para su sacrificio y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham, su padre y dijo, padre mío y él respondió, aquí mi hijo y él dijo, aquí que el fuego y la leña más donde está el cordero Cristo era el cordero aquí Dios provee un cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios proveerá de cordero para el holocausto y iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac una similitud de atar a Isaac a la promesa es que el Señor Jesucristo fue atado también a la cruz del Carval Isaac fue atado para ponerlo sobre el holocausto Jesucristo fue atado a la cruz del Carval otra similitud más de la promesa que es para nosotros Jesucristo 10 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo a Cristo también lo degollaron a Cristo le enterraron la lanza en el costado entonces el ángel de Jehová le dio voz a él y diciendo Abraham, Abraham y él respondió eme aquí y le dijo no lastimes al muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo a tu único amado hermano mío madre, hermana mía no espere usted a que Dios le pida algo más conozco muchos de ustedes que están teniendo problemas en los hogares y no porque me lo habían dicho gloria a Dios por los que tuvieron el valor de venirme a decir ayúdenme a hablar pastor estoy pasando por esta situación en mi casa pero aquellos que quieren guardarte en silencio amado hermano mío las pruebas y las aflicciones por las que están pasando es que yo confío en Dios déjame te doy el ejemplo más grande para que puedas entender más bien cuando el Señor Jesucristo le pusieron la cruz en el hombro amado hermano mío ya su cuerpo estaba prácticamente diluido destrozado molido que quiso caer con la cruz del Calvario y entonces llegó un hombre y caeró la cruz con él el Señor Jesucristo le dijo a Pedro acaso no piensas que puedo mandar a mi padre que en este momento mande 12 legiones de ángeles para que lo fortalezcan la pregunta para ti es entonces porque Dios permitió que un hombre le ayudara con la cruz del Calvario por la siguiente porque el Señor Jesucristo sabía que cuando él no estuviera sobre la tierra el hombre por inercia porque es algo que Dios puso en nosotros nosotros tenemos que adorar a algo por eso ves que los católicos los budistas todo el mundo adora algo porque se nos creó un vacío que se llama adoración y cuando tú no le das tu adoración a Dios la quieres llenar con lo que sea con vicios con vino con alcohol con cigarro con mota con pornografía con hombres con mujeres con todo pero no puede llenarse nada eres y sigues siendo un infeliz ¿sabes por qué? porque esa felicidad solamente se llena con una palabra que se llama adoración y una palabra que se llama adoración a Dios porque lo puedes ver los católicos principalmente tienen que la Virgen de Chalma que aquí tienen una en cada esquina tienen una y no son llenos de adorar pero nosotros solamente tenemos uno y adoramos a uno y nos sentimos llenos porque eso nada lo puede llenar sino solamente el Señor Jesucristo le dijo estar en la cruz del Calvario con los sumadores hecho está yo muero por ti para que ellos puedan entrar en tu promesa Señor porque Dios hizo una promesa desde Abraham y dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra escúchame bien en ti serán benditas todas las familias de la tierra se rompe la promesa Dios erraje todo eso viene nuevamente y en la cruz del Calvario dice consumado es se ha ganado nuevamente el reino de Dios para ustedes se ha abierto el camino hacia la prosperidad hacia el gozo hacia el cubio hacia el bienestar familiar pero escucha bien lo que dijo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra esto quiere decir mi amado hermano mío escúchame bien lo que te voy a decir basta de estar en unión libre estás pecando y entiéndolo de una vez es necesario amado hermano mío que dijo en ti serán benditas la bendición de Dios o mi Dios hay pastor siempre lo está usted hablando y diciéndome quiere forzar no mi amado hermano mío pero esta no es iglesia tuya si tú estás en su obediencia para con Dios yo no quiero que la iglesia se contamine con nada ni con nadie y si yo estoy mal házmelo saber porque quiero cambiar también estoy dispuesto a hacer si tú me dices si ves los errores míos yo quiero cambiar y a veces es necesario que nos refrieguen aquí en la cara que estamos mal para que nos dé vergüenza y cambiar de como estamos viviendo queremos servirle a Dios yo te dije si vámosle con excelencia es que ya tengo 10 años con ella con ti más sin vergüenza hazla feliz que lo que toda mujer añora y adora en su corazón es verse recibiendo la bendición ¿sabes por qué? porque el hombre fue creado fuera del Edén fuera de la bendición de Dios la mujer fue creada en la bendición de Dios en el jardín del Edén la mujer siempre va a buscar las cosas de Dios ¿te das cuenta que en una iglesia siempre hay más mujeres que hombres? porque la mujer fue creada en la adoración de Dios el hombre hay que empujarlo meterlo amarrarlo jalarlo de la camarra de la camarra ¿cómo? de la camarra de la camarra es palabra nueva para mí aunque sea de la lena de la barra de su cara no les estoy haciendo un favor no se me sientan mal varones pero si la mujer está permitiendo también vivir contigo así también ella es una sinvergonza hay santos mejor continúo predicando ya voy a terminar 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que va proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová ¿quién llamó? 15 y llamó el ángel de Jehová ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo haciendo una promesa a Abraham y llamó al ángel de Jehová y dijo Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo ¿quién dijo por mí mismo? he jurado dice Jehová el ángel de Jehová por cuanto has hecho esto yo me y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz la pregunta para hoy usted es si usted piensa que Dios no le está hablando a usted y si Dios le está hablando a usted basta de vivir a nuestra manera sabes que hay una manera perdón una canción que se llama a mi manera a mi me gustaba muchísimo pero entendí que esa es la canción del diablo porque todos la cantamos cuando nos gusta vivir a nuestra manera y nosotros ya no estamos para vivir a nuestra manera sino para vivir a su manera a su manera hagamos que este mundo sea un mundo mejor no te voy a dar ya nada de lo que traigo aquí escrito porque traigo historia y ya tenemos que ir a a comer pero desde que Dios llamó Abraham a la tierra de Moriah en la tierra de Moriah amado hermano mío se encontraba el huerto de los olivos el famoso Getsemaní fue la huerta que David compró para ofrecer el sacrificio a Dios fue así mismo donde Salomón construyó el templo de Salomón fue así mismo donde Jesucristo fue crucificado el monte de Moriah la tierra de Moriah el monte de los olivos voy a esquivar toda la historia y te voy a dar las similitudes que había entre la promesa Isaac y la promesa Jesús los dos son llamados hijos únicos aunque Isaac no fue el hijo único Dios puso su vista en él y le dijo eres hijo único los dos son ofrecidos como sacrificio los dos cargaron el madero en sus hombros los dos fueron ofrecidos en el monte Moriah en los dos pasajes aparece el ángel de Jehová en los dos pasajes aparece la frase tercer día un carnero reemplaza Isaac Jesús es el carnero nuestro sacrificio los dos son la simiente de bendición para todas las familias de la tierra los dos fueron atados Isaac concuerdas Jesús con el pecado del madero de Isaac a Jesús y de Jesús a nuestros días y en nuestros días solamente estamos esperando la venida del Señor no retardes su venida expresa la palabra ven y espársela a todas partes donde te encuentres y mira amado hermano mío casi siempre las personas nuevecitas son las que más personas están acarreando a la iglesia ¿por qué será eso? porque los viejos ya nos acomodamos y es necesario volver a nuestro primer amor no es que haya otro ay me recuerdo a mí novia te reprendo en el nombre de Cristo Jesús porque tú nunca has conocido amor hasta que conociste a Cristo Jesús entonces de verdad supiste lo que es el amor cuando dijimos que abandonamos nuestro primer amor no es que hayamos abandonado las cosas que hicimos primero es que abandonamos a Cristo y cuando dice Cristo regresa tu primer amor está abriendo sus brazos y te está diciendo regresa querías honrar al padre ese como Isaac que sabiendo que él iba a morir cuando lo estaban atando ahora déjame te digo Isaac no tenía 13, 15 años la Biblia nos da su edad de Isaac la Biblia dice que lo consiguió Sara a la edad de 90 años y cuando Sara murió tenía 127 años cuando fue ofrecido a Isaac porque ahí dice murió en la tierra de Morial entonces cuando Isaac fue ofrecido Isaac tenía 37 años te digo todo eso es una historia bíblicamente te lo podría relatar pero no voy a entrar en ello porque yo creo que ya Dios te habló y te está pidiendo algo creo que Dios está queriendo que saques algo de ti mira déjame te digo primeramente para las personas que están de visita yo no sé si vienes de alguna iglesia o si no mira me hace sentir que hay quienes nunca han estado en una iglesia cristiana o han visitado pero aún no te has entregado a él déjame te digo algo tu persona que nos estás visitando si no has entregado tu vida al Señor no importa donde estés nunca vas a ser feliz y sé que te está redarruyendo el Espíritu Santo ¿por qué no tomas esta noche la decisión te levantas y dices yo lo quiero aceptar porque si no no vas a encontrar un felicito y a ti que te habló el Señor en esta noche yo te quiero decir no hay amor más grande que el amor del Padre porque el amor del Padre se manifestó en que Dios es un único hijo para morir por todos nosotros pero antes de eso para darnos identidad con Dios así de que no importa que tu padre y tu madre te dejen con todo eso Dios te recogerá si tú estás con Dios si tú sigues a Dios si tú crees en Dios acércate más a él este es la hora este es el tiempo no esperes a mañana no esperes a que el diablo venga a ponerte tribulación toma la prueba que Dios te ha ofrecido hoy dile Señor en mi aquí envíame a mí es tiempo de empezar a rendirnos nosotros delante de la presencia de Dios así como él se rendió en la cruz del Calvario y dijo perdónanos porque no saben lo que hacen es tiempo de que vengas dobles tus rodillas en la tarde y digas perdóname Señor porque ahora sé lo que estoy haciendo y no te estoy obedeciendo pongámonos de pie yo quiero que empiece a meditar lo que Dios le habló en su corazón no lo que el pastor habló lo que Dios le habló a su corazón